Él es Fabio Rubiano, actor, lo has visto desde Vuelo Secreto hasta Francisco en Matemática, dramaturgo, uno de los mejores de Colombia. Desde niño se inventó historias que protagonizaba en la cama de sus padres y hoy dirige las historias de su teatro Petra. La primera vez que lo vi fue hace muchísimos años en televisión en una serie que se llamaba Vuelo Secreto. Afortunadamente los caminos del teatro me llevaron a conocerlo no solamente como director y actor de teatro, sino también como escritor para la escena. Tuve un taller de dramaturgia con él y al parecer no fui una de sus alumnas brillantes, pero él sí ha sido para mí un gran maestro. Les presento a Fabio Rubiano, Fabio bienvenido al monómetro del cimbre. Muchas gracias. Fabio, vamos a hablar de aparatos. ¿Cuáles son los aparatos, los gadgets que tiene Fabio Rubiano? Pues todos los que tengan que ver con la escritura. Ahora que los teléfonos vienen con grabación también ayudan mucho. ¿Cuál es el primer aparato que Fabio agarra en el día? ¿El celular o qué? ¿Aparato o licuado? ¿La licuadora? ¿Para hacer el juguito de por la mañana? Claro, claro. Una casa sin licuadora no puede existir. Bueno, aplicaciones o programas, ¿qué más utilizas? Está uno que es Producto Nacional, que se llama Taxi, que funciona muy bien. Eso es como la revolución de los taxis porque se sabe, se ha vuelto muy cómoda la vida. 70 mil seguidores en Twitter. ¿Qué tuitea Fabio Rubiano? El tuiteo sobre teatro, sobre referencias de teatro. Y el Millonarios, el Partido de Millonarios. Ah, claro. Millonarios, obviamente. La institución de este país, qué pena. Hablemos del computador. ¿Fabio prende su computador y qué es lo primero que hace? Generalmente dejo abiertas las ventanas de la noche anterior y por lo general está el proyecto en el que estoy trabajando, entonces aparece. Las mejores ideas siempre aparecen en las primeras horas del día. Digamos, yo soy un tipo diurno, por la noche no produzco mucho. ¿Y series? ¿Sos amante de las series? Sí. ¿Cuál es la favorita de Fabio Rubiano? Es que ha habido tantas, ha habido tantas. Ahorita que estoy pegado con House of Car. Todo el trabajo sobre el antagonista es muy, muy interesante. Y sobre todo hace una radiografía del sistema político norteamericano. Muestra es la basura de la política de cuello blanco y es maravilla. Si Fabio Rubiano no fuera un hombre de teatro, ¿qué haría? Me gusta el deporte. Hubiera sido deportista. Pues ya no, ya sería entrenador. ¿Haces televisión porque te gusta o porque es otra forma de vivir y de no verse? ¿Cómo ves ese cuento en la televisión? Todas las anteriores. Como que estaba lleno de gente superficial. Cuando lo que está lleno es de una gran cantidad de profesionales que asumen su tarea con un rigor impresionante. Bueno, Fabio, esto tiene una sección que se llama Preguntas Rápidas para Respuestas Rápidas. ¿Estás listo? No. Bueno, eso es mejor. Villano y superhéroe favorito. A mí me gustaba mucho Aquaman. Tenía una... ¿Qué hace Fabio Rubiano cuando ve fútbol? ¿Cuándo qué? Cuando ve fútbol. Sufrir. Qué pena. Si tuvieras un robot, ¿qué nombre le pondrías? ¿Un robot? No sé, Juan Carlos o... ¿Un partido de millonarios o un ensayo de teatro? Obviamente hay prioridades, millonarios. Qué pena. ¿Sistema operativo? Pero es que ¿cuántos hay? Yo no conozco a... Ah, no, Android. Android. No, no, no. Yo me decidí por Mac ya. Sí, no. Yo desde que llegué a Mac no me voy. Sí, no. Yo no me devuelvo a eso. Fabio, ¿un consejo, un mensaje para los ñoños que les gusta este asunto de escribir, del teatro? Pues, confianza en las ideas propias y que una idea no significa nada si no se desarrolla. Aquí, mientras nosotros conversábamos, obviamente nuestra tecnología del ñoñómetro de versión beta estableció que tan ñoño es Fabio Rubiano y tenemos premio para... Fabio, gracias por acompañarnos. Eres muy ñoño realmente, pero nos encanta seguirte en Twitter, arroba Fabio Rubiano, o ahí lo tienen, en nuestro ñoñómetro. Está buenísimo, le falta nariz.